Siempre cuando hay un cambio de técnico así es porque las cosas no están bien, pero bueno, Boca es el grande del país y la verdad que se sabe sobreponer a esas situaciones y nosotros nos estamos preparando muy bien, estamos bien, venimos de victorias y bien posicionados en la tabla, así que con mucha ilusión y concentrado para ese partido el sábado. Fuimos de aquel campeonato de arranque que no fue bueno y la verdad que a base de trabajo nomás no supimos salir adelante de esa situación y bueno, el resultado del fin de semana es difícil saberlo, pero sí que junto con mis compañeros estamos todos trabajando para traer el mejor resultado posible, si se puede ganar se gana y si no perder también es bueno para nosotros, pero lo que nosotros vamos a buscar es los puntos, así que en eso es lo que ya estamos trabajando. Realmente que se renuevan todas las energías, creo que todos los jugadores, cuando hay técnico nuevo todos se van a querer mostrar, se van a querer ganar su lugar, pero bueno, siempre es complicado enfrentar a ese tipo de rivales, ojalá que sigan mal contra nosotros, pero bueno, la realidad es que son un equipo grande, mucha jerarquía, mucho nivel de jugadores, así que con el máximo respeto nosotros vamos a querer ir a traernos puntos para acá.